Hoy en solo 10 minutos vas a aprender a preparar un lemon pie con un estilo bien moderno con una tarta apenas crocante con un gusto sutil a limón y almendras un relleno que tiene la consistencia justa, ni muy dulce ni muy ácido y decorado con un merengue super sedoso Yo soy Federico Quevedo, esto es FedeCocina y vamos a ver cómo preparar esta receta Arrancamos en un bol y agregamos harina azúcar sal harina de almendra y la ralladura de una cáscara de limón Integramos un poco estos ingredientes secos Presten atención de que la ralladura sea solo de la parte amarilla porque la blanca puede amargar mucho la preparación Por último vamos con la manteca que tiene que estar cortada en pedacitos muy chiquitos y bien bien fría Ahora batimos por entre 5 y 10 minutos buscando que la manteca se rompa bien en pedazos chiquititos Arrancan batiendo bien despacio para que no salte la preparación afuera y a medida que pueden van subiendo la velocidad Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes las pueden encontrar en la descripción del video Cuando lo tienen así que ya no se ven los pedazos de manteca seguimos con el huevo Esta receta solo lleva medio huevo así que lo rompemos en un bol, lo batimos y agregamos la mitad Batimos lo menos posible Y cuando vemos que la preparación absorbió todo el huevo lo bajamos a la mesada Ahora lo que vamos a hacer es una técnica llamada fresado Para eso acomodamos la masa y la juntamos en el medio Y con la palma de la mano la estiramos todo a lo largo de la mesada Con esto lo que hacemos es terminar de integrar bien la masa y romper cualquier rumbo que haya quedado Sin la necesidad de amasar Cuando terminamos de fresar toda la masa la juntamos otra vez Si ven que todavía no está del todo unida o quedan grumos pueden volver a fresarla pero no más de dos veces Ahora si, la volvemos a juntar Traemos un film Y la enfilmamos Esto acuérdense de aplastarlo para que se enfríe lo más parejo posible Si tienen un palo de amasar pueden usarlo les va a quedar más prolijo Y cuando tengan bien cerrado el paquetito así como está lo llevan a la heladera una hora Pasado ese tiempo lo sacamos Le sacamos el film Lo que hacemos ahora para igualar la temperatura de toda la masa y que se vuelva a unir bien es romperla Entonces la va rompiendo y apretando de esta forma Hasta que vean que ya está bien unida Intenten no trabajar demasiado la masa Cuando ya la tengan bien maleable Traen papel manteca Ponen la masa Y papel manteca arriba Para estirar esta masa y que quede toda exactamente el mismo grosor voy a usar este palo de amasar Como ven tienen unos discos en los costados Estos palos traen para estirar las masas en distintas medidas Yo lo voy a hacer en 4 milímetros Arranco aplastando la masa y estirándola hacia los costados Cuando ya lo tenga más o menos el ancho del palo vuelvo a enderezarlo y sigo estirando la masa Esto lo continúan haciendo para adelante y para atrás hasta que vean que ya no se estira más Cuando ven que el palo de amasar pasa así solo de una punta a la otra de la masa sin trabarse Significa que ya todo tiene el mismo espesor Entonces traigo una placa para horno y si tienen un seal pad micro perforado o air mat Esto como ven tiene pequeños agujeritos que permite que escape el vapor de la cocción y no se hinchen las tartitas No es totalmente necesario tenerlo pero si ayuda y queda una textura que está bastante buena Ahora saco el papel manteca de arriba de la masa Lo vuelvo a apoyar Doy vuelta Y lo saco del otro lado Esto es para asegurarme de que esté bien despegado Traigo mi cortante micro perforado Ven que tiene agujeritos a los costados Y voy cortando las bases Estos agujeritos cumplen la misma función que el air mat Permiten que el vapor de agua escape por ahí y no deforme la masa Así que voy cortando las bases y las paso a la fuente Después de esto voy recortando la masa para emprolijarla y poder cortar tiras largas Así que saco estos excedentes Y corto una tira un poquito más ancha que el alto del molde Emprolijo las puntas para que queden rectas Y la voy acomodando en el borde Cuando la termino de acomodar aprieto apenitas para que se una bien a la base Y sigo con la otra No se preocupen por los bordes porque al final los vamos a emprolijar Corto otra tira Si se les hace difícil manejar las tiras más largas Pueden cortarlas a la mitad así les es más simple moverlas Así que acomodamos una mitad Acomodamos la otra Este excedente que sobre y queda encimado lo cortamos Y lo apretamos un poquito contra la base y los bordes que están unidos La tercera la armamos igual Cortamos las tiritas Las ponemos en el borde Lo acomodamos Y empalmamos bien Por último pasan un cuchillo bien afilado por todo el borde de los moldes para cortar todo el excedente Así llegan a tener bordes bien prolijos Otra forma que pueden hacer con la masa son cuadrados Así que acá corto unas bases Las llevo a la fuente Si ven que la masa empieza a calentarse y ponerse blanda Lo que pueden hacer es llevarla unos minutitos a la heladera Así vuelve a tomar consistencia y pueden seguir trabajando Y el resto es lo mismo Corto las tiras Las voy acomodando Acá con lo que pueden hacer con los bordes es ayudarse con un cuchillo para que se pegue bien la masa Cuando termino Recorto los bordes Y ahora por último Antes de llevarlo al horno voy a hacer unos pinchecitos con un tenedor Esto también va a ayudar a que mantenga la forma durante el horneado Ahora lo llevo al horno a 180 grados por aproximadamente 12 minutos Cuando lo saquen van a tener esto Depende de cuánto hayan trabajado la masa El aro puede servir fácil o puede costar un poco Si les cuesta sacarlo Les recomiendo darlo vuelta e ir haciendo fuerza todo por los costados del lado de abajo Siempre con mucho cuidado para no romper la tartita Cuando ya las desmoldaron todas Seguimos con el relleno En una hornalla ponemos una ollita y agregamos Agua Jugo de limón Sal Azúcar Ralladura de limón Mezclamos un poco Y por último la maicena La integramos bien con un batidor Y ahora prendemos la hornalla a fuego medio Y vamos calentando esta preparación mezclando constantemente Van a ver que en un momento se va a poner transparente Y cuando empiece a hervir bajan el fuego al mínimo Ahí cocinan dos minutos más Ahora traemos dos yemas de huevo y las vamos a temperar Para eso echamos un poquito de la preparación y bien rápido empezamos a batir Esto es algo que hacemos para cuando la agreguemos a esta preparación que está muy caliente no se cocinen Volvemos a repetir esto otra vez Batimos bien rápido Y estas yemas ya están listas para agregarle a la olla Así que la agregamos Y a fuego mínimo por dos minutos revolvemos bien esta nueva preparación Cuando hayamos terminado las sacamos del fuego Traemos nuestras tartitas Y las rellenamos Las podemos ir sacudiendo para que se esparza todo el relleno lo más parejo posible Y si vemos que a alguna le falta un poquito le agregamos Cuando terminamos de rellenar todas y vemos que están bien parejas La vamos a reservar por una hora a que el relleno tome buena consistencia Y ahora vamos con el último paso El merengue Yo voy a usar una batidora de pie pero pueden usar una de mano tranquilamente En una ollita agregamos un poco más de la mitad del azúcar de la receta La acomodamos Y agregamos agua solamente para humedecerla Y lo llevamos a fuego alto Mientras tanto agregamos las claras al bol de la batidora pero todavía no batimos Vamos a esperar a que el almíbar esté cerca a la temperatura correcta Que ahora les voy a mostrar como darse cuenta Y acuérdense, el almíbar no se tiene que tocar mientras se cocina No se preocupen que no se va a quemar ni nada Cuando vean que toda la azúcar está disuelta y tiene la mezcla burbujeando Ahí empezamos a batir Si tienen cremor tártaro lo agregan, si no agregan unas gotitas de limón o si no, no agregan nada Esto es algo que ayuda a estabilizar el merengue pero no es necesario Cuando ya las claras empezaron a levantar van agregando de a poquito el tercio del azúcar que les quedó Y por último, cuando el almíbar ya forma burbujas grandes y está un poquitito espeso Lo van agregando de a poco al bol, bien por el borde Ahora esta preparación va a quedar muy caliente Ustedes la van a seguir batiendo hasta que puedan tocar el bol y quede tibio Pasados unos minutitos van a ver que quedó así, súper sedoso Ahora agarramos una manga, le ponemos un pico plano y vamos pasando todo el merengue ahí Tratando de que no queden huecos con aire Cuando lo hayan pasado todo, emprolijan un poco la manga Llevan el merengue hacia adelante Cortan la punta, lo terminan de acomodar Y esto ya está listo para usar Ahora les voy a mostrar una herramienta clave para hacer muy buenas decoraciones Que no se la esperan seguro Lo conecto Y lo abro Esto es un tocadiscos portátil Las bandejas giratorias con motor para pastelería son muy difíciles de conseguir y carísimas Y esta es una alternativa mucho más barata y fácil de conseguir Y además como ven, tiene varias velocidades Lo único que necesitan es comprar unos discos de fibro fácil Hacerle un agujero en el medio y listo Ya está lista para usar Así que ahora traigo mis tartitas Que ya tienen el relleno bien asentado Me fijo de centrarlas bien Ahí parece que quedó Y empezando desde el medio y yendo para afuera Voy poniendo el merengue Y ahora deben estar pensando ¿Y qué pasa si me sale mal como me acabo de pasar acá? Que la toqué sin querer y la moví Lo bueno de esto es que como el relleno es bien denso Y el merengue muy aireado Esto lo llevan abajo del chorro de agua Y así sacan todo el merengue Dejando el relleno intacto Así que ahora tienen otra oportunidad Volvemos a centrarlo Arrancamos otra vez del medio Esta vez con mucho cuidado de no tocarlo ni moverlo Y miren qué bueno que queda Repetimos esto mismo con nosotros Lo centramos bien Arrancamos del medio Y vamos yendo hacia afuera Bien despacito Y el último Me llevo esto Y ahora les muestro Cómo decorar los que son cuadrados Hay muchas formas de hacer esto Yo les voy a mostrar dos bien simples Este lo voy a poner inclinado Y voy yendo de un borde al otro Así hasta cubrir toda la superficie Y con este otro Voy a hacer lo mismo pero de derecho Que me va a quedar bastante parecido Miren cómo me quedaron los dos Díganme en los comentarios Cuál les gusta más Y ahora por último Para que quede totalmente profesional Si tienen agarran un soplete Y van dándole todo por arriba Hasta que quede tan tostado Como ustedes quieran Yo lo voy a hacer en uno cuadrado Para que vean cómo queda Y lo mismo en uno redondo Si querés más recetas De postres modernos como este Pedímelo en los comentarios Y si te sirvió el video Por favor dale like Y suscríbete al canal Nos vemos en la próxima receta